bienvenidos detectives de internet a una nueva edición para el canal william daffoy nació en appleton ciudad de wisconsin un 22 de julio de 1955 es un actor estadounidense de cine y teatro coproductor y miembro fundador de la compañía teatral de wister grove pero no sólo por eso también lo conoces de películas populares como el aviador el faro american psycho togo y muchas más así que comencemos con sus curiosidades es uno de los actores que más fallecimientos tienen la gran pantalla entre las películas que podemos destacar están platón la última tentación de cristo máxima velocidad 2 existence la sombra del vampiro spider-man y el mexicano su nombre real es william james de foe la historia del origen de su apodo se desconoce pero comenzaron a nombrarlo así en la época del instituto a partir de allí william fue parte de su identidad expulsado del instituto la expulsaron del instituto por participar en una película con temática erótica william confesó a the guardian que fue expulsado de la escuela secundaria por filmar una película para adultos con su novia de aquel entonces dafoe dijo que sus padres eran bastante liberales con las relaciones y hasta tenía una sala de tv donde podía pasar el rato con sus novias sin que lo molestaran william decidió filmar la película en su sala y días después fue expulsado se siente encasillado siente que ha quedado encasillado en papeles de villanos ha confesado que podría haber interpretado a personajes muy distintos si no hubiese sido limitado a este tipo de roles villanos personas inestables mentalmente y extrañas su pasatiempo favorito es practicar yoga esta práctica que conecta al cuerpo la respiración y la mente a través de ejercicios de respiración y meditación la realiza cada vez que tiene un momento de descanso siempre que puede practica y ya lleva bastante tiempo haciéndolo se arrepiente de uno de sus trabajos más conocidos el de poner la voz a un oso polar en un anuncio de la marca beer's ice es lo único de lo que dice arrepentirse y eso pasó en 2011 la comida es clave en la vida del actor ha contado que intenta que todos los alimentos que consume sean orgánicos y trata de que su dieta sea vegana aunque también ha confesado que hay algunas veces que rompe este estilo de vida para comer un sándwich o algo que provenga de animales hubo un personaje que estuvo a punto de interpretar y que finalmente no tuvo la oportunidad el del joker antes de formar parte del universo cinematográfico de marvel iba a dar su gran paso por dc para la cinta de tim burton el puesto finalmente se lo llevó jack nicholson pero terminó uniéndose a dc cuando interpretó a bulko el mentor de arthur curry en aquaman del 2018 el director sam raimi hizo que da fue usara unas fundas dentales para tener la sonrisa perfecta ya que interpretaba a un millonario que difícilmente tendría los dientes chuecos sin embargo william dafoe salió con sus dientes imperfectos cuando hablaba con su alter ego ya que el duende verde es un villano retorcido el actor ha sido criticado por sus dientes pero a él le importa un pepino la manera en la que lucen sus dientes el único actor que ha sido nominado a un premio oscar por interpretar a un vampiro la película fue la sombra del vampiro del 2000 durante el film de spider-man william dafoe realizó el 90 por ciento de sus acrobacias debido a que es un reconocido actor de método sin embargo en una de las escenas de combate se le escapó un derechazo que fue a dar en la barrilla de toby maguire afortunadamente nadie salió herido y los actores se rieron por el accidente aunque toby si se molestó con william desde un principio pero ambos supieron resolver este incidente ha filmado un total de 18 películas en europa y listo que te han parecido estos datos curiosos del actor william dafoe escríbelo en los comentarios si te ha gustado el vídeo entonces deja un super like comenta comparte con tus amigos en redes sociales si eres nuevo por aquí suscríbete y activa esa notificación para que youtube te avise cada vez que se suba un nuevo vídeo al canal nos vemos en una próxima edición hasta luego